Bienvenidos a Ocotenco, Santiago Tianguis Tenco. Danza de los Moros Danza de los Moros, tradicionalmente que representa la lucha entre los cristianos y los moros. La pelea culmina con la victoria de los cristianos y la conversión de los moros al cristianismo, que se originó en las luchas de los musulmanes contra los reyes cristianos en la península ibérica. Los conquistadores ibéricos la incorporaron en la colonización de América Latina, donde se han realizado adaptaciones con detalles de la conquista. Sonido de los Moros Sonido de los Moros Sonido de los Moros ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!